Muy buenas gente, yo soy Takumo y sean bienvenidos una vez más, vamos a jugar Mega Man 5 de Game Boy. Mega Man V. En el capítulo pasado las cosas se pusieron un poco difíciles, como ven. Tenía muchos videos, yo no solo tengo una. Lo cual es un problema. ¿Tengo espacio? Perfecto, tengo espacio para todo. Así que, bueno, ya estamos al final, no sé por qué me darían para curar mi HP. Fuck. Pero bueno, ya estamos yendo a la batalla final. Estamos cayendo demasiado. Se ve muy trono que hubiera picos abajo. Ah, ya sé yo, ¿por qué no me muevo? Perrotoman. ¿Es en serio? ¿Es neta? O sea, vine preparado con 4 energies, gasté uno y decidí perder vidas para mantener mis energies para la batalla final. No recordaba que el juego me regalaba 3. ¿Es en serio? Pude haberme comprado el... Protoman gracias, pero no gracias. Adiós. Bruva. Y estoy seguro de que como ya los tomes y me matan, estas cosas no se van a resetear. Porque así son las cosas. Muy bien, nos enfrentaremos al puño gigante. ¿Quieres bajar ya? Y tiene ojitos. Parece que solo la podemos pegar cuando abre los ojos. Oh no, me está atacando con Manuela. Ah. Hace buen daño. Y recibí ese puñetazo de Agraxin. Que realmente fue mi culpa. Porque... Coño, se me olvida que tengo que traerme a quebre los ojos. Vamos. Ahí estás. Es muy fácil este tipo. De hecho, pueden hacerle un perfecto, pero a menos que seas yo. Y te dejes recibir dos golpes. ¿Es en serio? ¿Estúpido? Ese sí fue culpa de mi control, ¿no? Ya, güey. Muy bien. Que sigue. Ese sonido no me gusta. Normalmente cuando escucho ese tipo de sonido significa peligro. ¿Juego? Es la otra mano. ¿Por qué no? Ahora se moverá más rápido. Y creo que de golpe me mata. Lo digo porque tengo poco HP. No, no recordaba... Oh, shit. No recordaba eso. Bueno. Ya tienes... Ya eres un jefe recordable, amigo. Acércate, Luciano. Acércate. Y la mano adoro a los jóvenes. Cuidado. No lo puedo atacar. No lo puedo atacar. Ahí es cuando... Eso es. Pellízcale los ojos. Pícale los ojos, Mega Man. Me pregunto si esa cosa te puede agarrar. Tiene pinta de que te agarra, pero no recuerdo que te agarre. Au. Y una vez más. Presioné el botón de disparo cuando estaba en el aire. Y el juego no me quiso... Bueno, creo que no es el juego. Es... Mi estúpido... Au. Sí. Confirmo. Se puede agarrar. Vaya mierda. Estoy jugando muy mal, chicos. Lo lamento. ¿Es en serio, juego? ¿Es en serio? ¿Por qué no? En serio. Les juro que es mi teclado. Al demonio. Voy a atacar con puros demoncitos. Ya estoy harto. A estos sí los agarras, ¿verdad? Estúpido juego. No es la primera vez que me pasa algo por el estilo. Pero nunca había sido así. Normalmente un error que me pasaba muy seguido. Shit. Era... Que el botón se me... Que el último botón que presionaba se me repetía constantemente. Supongo que es el caso. Se me conserva el botón de agarre. Un coche de carga. No puedo creer que me voy a gastar dos energies. En una batalla tan fácil. Ni pedo. Voy a gastar esas energies para algo más adelante. Salto y disparo. Perfecto. Ay, no mames. Oh, logré liberarme. Pero ya le doy un limonazo y se muere. No se nota, pero estoy furioso. Estoy enojado la concha de su madre. Ahora sí, Willy. ¿Dónde estás? ¿Por qué se esperó a subir para explotar? Es una buena pregunta. Jajaja. Y aquí tenemos. Oye, yo no estoy presionando nada. ¿Por qué estás cargando el buster? No recuerdo cómo hacerlo en esta cosa. Ah, ya me acordé. Como pueden ver, hay picos arriba. Hay esta cosa. Ya, güey. Ah, ok. Ya cierro. Qué concha. Ay, güey. Creí que eran bombas. Como los de Naples Man. Como los de Naples Man. Pero... No. Solamente son... Para allá, amigo. Esos reloj de Tame Man me gustan mucho. Ah, eso es. Así se esquiva esto fácil. El M.M. Ay, me asusté. ¿Sabes? Mejor hago puros limonazos porque mi buster no está reaccionando bien. Au. Casi. Really. De a puro pedo me muero. Salta aquí. Salta aquí. Eh, no te defiendas así, bastardo. Bueno. ¿Vieron ese retraso horrible? ¿Lo vieron? No, no ha soltado el botón. Y ya estaba a punto de tocar los picos cuando lo soltó. Ven aquí, salta. Eso fue mi culpa. Cree que va a saltar. Solamente le puede hacer uno de daño. El juego me tuvo piedad. Y dijo. Voy a vencer de uno nada más. Uno de uno. Para mantenerlo ahí. A raya. Este sí va a brincar. Y brinco directo a mi cara. Como debe de ser. Tengo una Energy y un Super. El Super lo voy a guardar. Porque aún no acabamos con esto. Quédate ahí, sucia. No. Eso es. No. Porque me persigue la desgracia. Empezamos aquí. Perfecto. Esto no lo recordaba. Estas estúpidas cosas no sé ni por qué las compré. No las necesito. Quería verificar que tenía. Ok. Au. No. Bueno. Es porque estaba transparente. No me morí. Gracias. Mantente ahí. Mantente ahí. Dame una bomba de uno. Coño. Gracias. Juego. Y así hemos acabado con esta cápsula fea de Wilde. Porque sí era una cápsula de Wilde. Pero esto aún no termina. Ven. Les dije que esto era muy interesante. Porque el juego te mienta varias fases. Te mienta dos brazos. Esta cosa. Y Wilde. Creo yo recordar que esto era su debilidad. Ah. O si estos picos no te matan. Porque ya sería demasiado. ¿No? Bueno. Aquí ya voy a usar Nenely. Esta batalla es fácil. Pero pues con uno de vida no me confío. Y fallando todos los tiros. Menos. Vaya. Esta definitivamente es la habilidad más útil de todo el juego. Ahora sí Wilde. Vas a planir. Ven aquí. Es sucia. No, no. Estoy enojado. Te voy a perseguir no importa donde vayas. Ni siquiera aunque estés afuera de la tierra. He aquí Mega Man. Lo he despertado. La antigua arma. Sunstar. Su arma nova. Te destruirá. ¿Eres un guardián de la galaxia? Sunstar. Destruye a Mega Man. Oh dios. Ese no imbécil. El otro. ¿Qué? Tu tonto. Me atacaste a mí. A tu creador. Doctor Wily. Sí. Sí. Este tipo. Sun. No es muy inteligente. Tú eres. Mega Man. Yo soy Sunstar. El arma del infierno. Supongo que esa sería una traducción más interesante. Y te llevaré conmigo al infierno y a todas las formas de vida. O algo así. Si no. Si lo inventé. Lo siento. Pero me importa un carajo. Coño. Esta no le hace nada. Creo que la debilidad de este tipo era la que nos daba tierra. ¿Y será este? No. ¿Cuál es el de tierra? Este. Au. No. En fin. Parece. Que sí. Ah, ok. Hace un rayo mortal. Asosino. Espérate, güey. Ah. Ok, chicos. Toma dos. Me mató. Afortunadamente, guardé. Antes. De toda la batalla de Wily. Estoy igual de jodido. No se preocupen. pero guardé una energía así que volveremos como ven tengo uno de hp sí personalmente guardé una energía porque pues ya guardé el inicio antes de grabar el capítulo y cuando jugué todo y pues me queda igual así que vamos con la diferencia de que tengo guardando el super vamos a ver si es más recomendable usar el buster de hecho creo que el buster hace más daño además si haces que no esté manoseando ya saben pero debido a que ya han visto mis problemas con el control es más lento pero ahora pero es más útil para mí un golpe más y usaré el super qué harás el spin dash ok volví estoy exactamente igual como en el segundo intento pero con un poquito más de vida así que vamos otra vez no sé por qué ahora me está pasando que esté confundiendo el botón de salto con el disparo este tipo es bastante rudo está cargando energía voy a usar mi energía si se dan cuenta que las w no sirven para un carajo y nos sirve su fire fire no voy aunque debo admitir que la música es muy buena y no le hago daño cuando está en esa forma no importa si que le esté atacando así que vamos si rayo ah creí que venía su ataque sola parece que cambia de fase me gusta ok ah matémoslo épicamente con el buster claro después de haber usado mi super al final siempre se luce y esto nos curará todas las armas y esto nos curará todas las armas listo you can estás bien toma mi mano mi mano estoy seguro de que doctor light podrá repararte si mega man por por qué por qué me ayudas por qué somos robots si y ambos fuimos creados para luchar no te equivocas solo peleo cuando me veo obligado proteger el mundo de aquellos que ponen máquinas en contra del hombre creo en que los humanos y los robots pueden vivir en paz tal vez pero nunca lo sabré mi reactor de fusión se está volviendo crítico y cuando lo haga destruirá toda la fortaleza zoom star largo de aquí oh no en pocas palabras megaman evangelizó jaja es hora de escapar oye perfecto jet rush como buena persecución espacial siempre tiene que estar a punto de explotar no se no se vio como que vino de adentro literalmente vino de un lado jaja me encantan estas cinemáticas hay el megaman de oh oh lo chido de la saga de game boy es que todos los juegos del 1 al 5 tienen cinemáticas así de buenas la diferencia de la saga de NES la original que empezaron a hacer cinemáticas en megaman 4 en adelante pero eh el tiempo les no les dio para eso me encanta como esta meron de wow y así megaman rompiendo un poco la cuarta pared porque supone que estamos en el piso y ahora está como que saliendo de él jaja hemos acabado megaman 5 de game boy y aquí tenemos la típica introducción de juegos de game boy donde nos dicen los nombres de los personajes de hecho ahora que me doy cuenta en megaman siempre hacen esto también pero no se porque se me vino a la mente kirry y mario supongo ahhh chicos en serio en mi humilde opinión megaman 5 de game boy es el que más vale la pena de todos los juegos de game boy ojo no estoy diciendo que los demás no valgan la pena jugarlos si eres fan de megaman te recomiendo jugarlos todos pero en lo que es trama que aunque no lo crean yo soy alguien que siempre se fijan las historias en los videojuegos y megaman 5 tiene una estamos hablando de esto ok megaman 5 de game boy tiene una muy buena historia que es una lástima que no que digamos que esta saga de megaman de game boy es más o menos un spin off para la saga hemos tenido muy pocas referencias de estos personajes en otros juegos pero no han sido las únicas ah es wily la capsula toda rota willy sobreviviste me querías muerto megaman en tus sueños curse you megaman prepárate para la guerra final justo ahora la batalla final tuyo uno contra uno fall on destination espera que no ah espérate no no están cayendo borutos por todos lados pensándolo bien podemos discutirlos y si como toma el megaman acabo cuando wily está suplicando como perro y ya quiero ver los créditos megaman ah espero que no está huyendo creo que era más divertido la forma en la que veía en megaman 4 esto me recordó a sonic thanks you for to play me game presentado por capcom ahora sí lo que estaba diciendo yo recomiendo mucho ah sí le está diciendo que no era canon pero hemos tenido algunos cuantos cameos de dichos personajes por ejemplo estos tres robot masters que vimos aquí estos tres especiales cuyos nombres no recuerdo que eran no me acuerdo salen en otros juegos de megaman pero son fueron creo que fueron DLCs en megaman 10 como jefes pero afortunadamente en el legacy ya lo tienes como para jugarlos contra ellos tengo entendido que el gato sale en los o sea sí sé que salen los comics pero no recuerdo un juego del 1 al 10 que lo haya vuelto a poner es por eso que muchos del fandom toman los juegos de gameboy como spin-offs y es triste porque de cierta forma sus historias son interesantes el 3, 4 y 5 están buenos yo pondría o sea si los tuviera que meter en el canon pondría el primero de gameboy de entre megaman 2 y 3 o sea acabas 2 empiezas el 2 de gameboy digo el 1 de gameboy acabas el 3 y así sucesivamente acabas el 5 de megaman y empiezas este originalmente yo cuando hice megaman 5 de NES planeaba hacer megaman 5 de NES y megaman 5 de gameboy al mismo tiempo eso es lo que yo planeaba al final medio flojera dije en él solo el de NES y ya después cuando acabe ese inició este y como ya todos saben no pasó seguí con el 6 y me tomé un pequeño descanso de megaman y ya después lo retomé con el 7 y este ya saben que mi idea es subir los megaman del 1 al 10 ya si subo cualquier otro juego fuera de esos de megaman es opcional la regla esa es mi única meta del 1 al 10 por ejemplo he visto que alguien me preguntó que si haría la saga 0 la saga X y yo a eso respondo si tengo ganas así que bueno ya no tengo nada más que decirles ya se me largó un poco el video así que espero que les haya gustado mucho este juego que les den una oportunidad a los demás juegos eso sí eso no los haré de una vez los confirmo a menos que a futuro cambie de opinión pero por ahora no así que se los recomiendo mucho más a los fans de megaman así que eso ha sido todo lo que les haya gustado yo soy Takumo y nos vemos en otro let's play bye